Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo, que es el canal de ustedes. Bueno, bienvenidos, recuerden que aquí formamos todo lo que es de subsidios, ayudas a familias, como familias en acción, jóvenes en acción, evolución de eriva, ingresos solidarios, adultos mayor, Colombia mayor, y todo lo que tiene que ver con subsidios de vivienda, subsidios de ayuda para el beneficio a toda la comunidad, y también de emprendimiento. Bueno, hoy les vamos a hablar de una página que se llama www.gob.com, ¿sí? Esta página es una página del gobierno de Colombia, ¿sí? Y es donde vas a encontrar en un solo lugar todos sus clientes y servicios. Entonces, por decir aquí, si tú necesitas consultar un certificado, ¿sí? ¿Qué certificado? Certificado de policía, certificado de procuraduría, ¿sí? Aquí lo puedes descargar directamente, que son el de antecedentes disciplinarios, el de la personería de Bogotá, si tiene libreta militar, certificado de antecedentes judiciales, y todo esto, ¿cierto? La descarga es directa, por decir, aquí ingresemos una cédula cualquiera. Le coloco nuestro en un robot, y le pongo consultor, y aquí me salen los certificados que tenga pendientes. Aquí sale de antecedentes fiscales y de constancias académicas, si tienes algo de constancias académicas. Entonces, es muy chévere. También aquí vamos a encontrar las entidades territoriales. El portal territorial es donde salen todas las alcaldías y gobernaciones, ¿sí? De Colombia. Entonces, aquí dice, ya somos más de 2.860 entidades. Entonces, aquí, si tú perteneces al departamento de Amazonas, Antioquia, ¿sí? Solamente le da clic. Supongamos que somos de Bogotá, ¿sí? Aquí sale una asamblea y ocho entidades. Aquí sale asamblea de Boyacá. Y que estuvo aquí en la asamblea de Boyacá, pues, ir mirando las noticias, porque hay muchas noticias sobre subsidios que muchas veces ustedes no se dan cuenta. El ingreso solidario, información de devolución del IVA, el pico y cédula, ¿sí? Entonces, mire qué tan bueno que ustedes se entieren, pues, de todo esto. Bueno, vamos a ponerlo en el caso de Antioquia, ¿sí? En el caso de Antioquia, que salen las alcaldías municipales, entonces, por decir aquí, sale Alcaldía del Bagre. Le doy clic en el Bagre. O lo más sencillo es que ustedes vayan y directamente busquen Alcaldía del Bagre, ¿cierto? Eso es lo más sencillo que pueden hacer. Y usted aquí, si usted pertenece al Bagre, usted puede buscar aquí las noticias de subsidios o ayudas para que no se las vayan a perder. Entonces, mire, y que es demasiado importante que ustedes se mantengan informados, ¿ok? Y aquí sale el menú. La idea es que ustedes investiguen como las noticias importantes de su alcaldía, ¿ok? Pongamos, por decir, Alcaldía del Carmen de Viboral de Antioquia. Miren que acá, entonces, me sale todo el menú, también, de noticias principales. Pero aquí yo puedo ir bajando. Y aquí me dicen, por decir, las normas, protocolos de bioseguridad, la tradición, pues, del Carmen. Dice los tips de aislamiento social, comunicados importantes de tu alcaldía, ofertas de EO. Y generalmente están en los listados de ingresos solidarios, que son los que hemos estado mostrando. Sí, miren, ofertas de empleo, solicitud de permisos de Secretaría de Planeación, y así sucesivamente. Entonces, es importante que ustedes también investiguen acá, y vayan mirando, por decir, Santa Fe de Antioquia. Miren, pagos PSE, del impuesto predial. Recuerden que hay un beneficio, y es que aplica sin intereses hasta el 31 de octubre. Les quitan todos los intereses que lleven de los años acumulados, si tienes facturas acumuladas. Aquí, mira, el pico y cédula, ¿sí? De tu alcaldía o municipio. Los pagos, miren, de Colombia Mayor. Dice pagos de familias en acción hasta cuando van a ser. Entonces, por eso es importante que ustedes estén pendientes de todas las noticias de su alcaldía o de su municipio. Entonces, eso era todas las noticias que yo les quería brindar. Bueno, amigos, muchas bendiciones para todos. Y recuerden suscribirse a este canal que les brinda información y todo lo referente a los beneficios hacia ustedes. Entonces, recuerden, por favor, suscribirse para que no se creeran estas noticias que les pueden ayudar. Incluso si es para alguna tarea que tengan sus hijos.